El inesperado conflicto legal que enfrentaría a Lionel Messi con las hijas de Diego Maradona. Desde Socios del Espectáculo, revelaron lo que nadie imaginaba sobre el futbolista, Dalma y Janina. En la edición de hoy de Socios del Espectáculo, el ciclo que llevan adelante Rodrigo Luzich y Adrián Payaras en la pantalla del 13, hablaron sobre el inesperado conflicto legal que enfrentaría a Lionel Messi con las hijas de Diego Maradona, Dalma y Janina. Al parecer, esta polémica habría empezado por la marca M10 y por ello los abogados del jugador del PSG le habrían enviado una carta a documento a las jóvenes. Al hablar de Lionel Messi y las hijas de Diego, desde Socios del Espectáculo, expresaron la denuncia que se viene por el número 10 como marca. Históricamente, el M10 ha sido Maradona, pero hoy es Messi. Acto seguido, Luzich brindó detalles de la disputa legal que habría entre el deportista y las hermanas, Dalma y Janina. Hay gente que los representa en su nombre en las cuestiones legales, sobre todo a Messi que está en vida. Maradona, de última, no tiene potestad para decidir, comentó el periodista. Y generó un gran alboroto entre los seguidores de Lionel Messi. Porque Messi también manda a sus apoderados a frenar esto. ¿Qué tiene que ver con una denuncia ante la intención de registrar, del lado Maradona, la marca M10? Y la presentación de los apoderados de Messi para frenar en marcas, registros y patentes, manifestó Rodrigo al revelar la estrategia que tendrían los representantes del crack argentino. Nombre del solicitante, Maradona Villafañe, Dalma Nerea, que es la presentación que hace Dalma para registrar la marca M10. Y luego la oposición de parte de los apoderados de Messi. Fundo esta oposición basándonos en que mi representado es titular de la marca M10 y diseño. La marca que se intenta registrar provoca confusión en el uso que mi representado hace de la marca Messi 10, siendo Messi un nombre altamente reconocido y famoso en el mundo, provocando coincidencias en cuanto a la letra M y el número 10 que se intenta registrar, leyó el ex conductor de Intrusos. En el mismo contexto, Lucic sumó más detalles sobre la carta documento que le habrían enviado los letrados de Lionel Messi a Dalma. El número 10 identifica al astro del fútbol argentino. El nombre MSCI 10 está vigente y se lo puede apreciar en todas las imágenes, productos y servicios que mi representado brinda con su nombre, marca y el número 10, indicó el comunicador. Es evidente que la concesión de la marca solicitada causaría un perjuicio irreparable a mi representado, como así también al público consumidor, ya que se encontraría confundido en cuanto al origen de los productos, servicios. Es Dalma Maradona, en cuanto a algún emprendimiento ligado a la memoria de Diego, con la marca M10, que está en oposición a la marca Messi 10 y diseño, cuyos apoderados se niegan a atribuirle este nombre de marca a la familia Maradona, concluyeron desde el 13.